¡Sale y sana más o menos se dice las Isabeles! ¡Sal! El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgadita de cintura Y de corazón alegría Debajo a las ayuelas Debajo de que la abrí Juntaba el cabello de oro Donde se peinó esa vez Ven querida, ven Abrazarás A mi corazón Y por mucho que tú me pidas No hay ninguna satisfacción ¡Qué bonito labio tiene! Rojo es color de manzana Si tú me correspondieras Yo te aprobaría mañana ¡Qué bonito labio tiene! ¡Qué bonito labio tiene! ¡Qué bonito labio tiene! ¡Qué bonito labio tiene! Yo me casaría contigo Primero cuando se ve Esta es la canción Esta es la canción Es la canción De la Isabel Tan bonita como un arroz Tan hermosa como un café Como un café Con el día de la Tierra Tan hermosa como un café Señoras y señores Bueno pues Ahí quedamos Y esas también que quedan por ahí Por ahí guardaditas ... ...